¿Cuánto puede demorar el crédito de negocio a 0% de interés? Y voy a tratar de responderte esta pregunta precisamente con un caso de un cliente que pudo obtener $124,000 a 0% de interés. En este caso, lo más importante que ustedes deben entender es que lo principal va a ser que tu crédito personal esté en perfectas condiciones y lo secundario es que tus relaciones bancarias van a influenciar a qué instituciones tú vas a pedirle crédito de negocio a 0%. Pero de manera resumen, para responder con este caso de este cliente que obtuvo $124,000 a 0% de interés para su negocio, fue de esta forma. Tuvimos bancos que le dieron 12 meses a 0% para su negocio, $35,000. Otros bancos 9 meses, $4,000. 12 meses, $30,000. 9 meses, $4,500. 12 meses, $22,500. 9 meses, $4,000. 18 meses, $4,000. Y 20,000, $12,000. Todo va a depender de la institución específica a la cual tú estés aplicando. Pero de manera general, este cliente obtuvo $124,000 desde 9 hasta 18 meses, dependiendo de la institución a la cual tú vayas a tocarle la puerta. Si usted necesita crédito de negocio a 0% de interés, entra en negociocapital.com y agenda una consulta gratis. Se le quiere familia. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!